El viaje de mi Amigos finalmente este 14 de octubre del 2023 Huey Danbar lanzó su nueva canción de Mi Enamórate Esta versión de la canción escrita por Juan Gabriel tiene los arreglos musicales y producción de Huey Danbar Y también encontramos que la familia Danbar estuvo también trabajando en esta canción Su esposa Noemi Danbar y su hijo Jerez Danbar participaron en los coros en esta canción Sin duda este ha sido un gran retorno de nuestro artista favorito Huey Danbar Mostrándonos ahora su lado como productor musical Y dándole como siempre su estilo inconfundible de canto Y en la interpretación en esta nueva versión de la canción de Mi Enamórate Amigos finalmente este 14 de octubre del 2023 Huey Danbar lanzó su nueva canción de Mi Enamórate Esta versión de la canción escrita por Juan Gabriel Tiene los arreglos musicales y producción de Huey Danbar Y también encontramos que la familia Danbar estuvo también trabajando en esta canción Su esposa Noemi Danbar y su hijo Jerez Danbar participaron en los coros en esta canción Sin duda este ha sido un gran retorno de nuestro artista favorito Huey Danbar Mostrándonos ahora su lado como productor musical Y dándole como siempre su estilo inconfundible de canto Y en la interpretación en esta nueva versión de la canción de Mi Enamórate El día que te vi Te enamores tú